Buenas tardes, bienvenida, presento el Ministro de Justicia y Transparencia en el Instituto General, hermano Juan Pablo y mamá. Muy buenos días, hermano Juan Pablo y mamá, ministro de Naciones Exteriores, señor Miguel Hernández, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización de los Estados Americanos y de los Estados Unidos de forma virtual, señora Claudia Quirazán, la autoridad del país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización de los Estados Americanos, señor Miguel Esquita, representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señora Patricia Patá, el grupo interdisciplinario de expertos y de los clientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señora Karen Vidal, secretario ejecutivo del grupo interdisciplinario de expertos y de los clientes de la Comisión Interamericana, señores ministros de Estado, señores abajadores, representantes de los organizaciones internacionales, representantes de los movimientos sociales, a la señora profesora del pueblo, amigos de la prensa. Les doy la bienvenida, en nombre del gobierno de la Comisión Interamericana, a los distinguidos miembros del grupo internacional de expertos y de los dependientes, resalto esa palabra, dependientes, porque es lo que queremos garantizarles como país. Vamos a garantizar de forma absoluta su independencia, su acceso a toda la información que sea requerida, es un compromiso con el gobierno de la Comisión Interamericana, que los archivos de las Comunidades Armadas, los archivos de la Comunicía, y de todos los órganos de la Justicia y del Ministerio Público, sean accesibles para su trabajo. Lo que les pedimos es que puedan tener todas las garantías y seguridad para que lo que ha ocurrido en nuestro país, en el septiembre de 2019, lo que ustedes van a analizar, lo que ustedes van a investigar, investigar, como que tenga la participación de nuestro pueblo. Hay enigas abiertas, hay definitivamente un proceso de reconstrucción del diálogo de la Comunicía, y lo que queremos es que este grupo y el trabajo que vamos a hacer con ustedes sea participativo, que sean insultados todos los medianos, sin importar su visión política, sin importar su índice social, y el dinero que puedan tener ellos. Hoy día, más o menos, en los últimos años, nos dicen que son alegrados a las personas con recursos, a las personas que tienen dinero, y es algo que tenemos como inutilidad más normal. Pensamos que va a ser un espejo, porque se retene el nuevo comportamiento policial, el trabajo que ustedes tiene. Si hay una característica esencial y fundamental de un Estado de Derecho, supone que sea independiente. Resaltamos la palabra independencia de lujo. Creemos que esa característica es la que va a marcar la credibilidad de su pueblo. También les pedimos que tomen los ejes de esos marcados. Hay medidas que necesitamos establecer a partir de conocer la verdad. El derecho a las víctimas, por ser la verdad, es fundamental para tener una democracia de calidad, y de nuestra parte van a tener toda la disposición y todos los recursos del Estado para que su trabajo sea realizado en las mejores condiciones. No vamos a entretener de ninguna manera de su trabajo. Vamos a apoyarlo, vamos a consolidarlo, y estamos ahora con ustedes para que este trabajo tenga la mayoría de las víctimas y el estándar más alto de lo técnico que reconocemos por la trayectoria de todos ustedes es incominable. Inicialmente estábamos preocupados porque el promenio se hubiera preparado el 12 de diciembre del 2019 y recién hoy estemos suscribiendo el protocolo. Ha pasado mucho tiempo, ha pasado más tiempo que el trabajo que va a tener ustedes, y eso se ha debido a circunstancias que no vamos a repetir, no vamos a llegar más al pasado, vamos a construir un nuevo país, porque estamos seguros que con ustedes lo vamos a lograr. Estamos conscientes de que el derecho del pueblo que vamos a lograr estén buenas noches. Les agradecemos por su presencia y que sean bienvenidos a nuestro país. Los vamos a cogerir siempre en todo momento, con la cordialidad del cuerpo cotidiano, y el compromiso primer de nuestro presidente nos ha tenido que transmitir a ustedes nuestro compromiso, por su dependencia, porque tengan todas las condiciones de trabajo para desarrollar su investigación. Muchísimas gracias. Palabras de la relatora del país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, señora Secretaría Provincial. Buenos días, doctora de los Reconos, su excelencia, señor ministro, ministro de la Ciencia del País y del Instituto Institucional del Estado de la Unión Nacional de la Unión, su excelencia, señor ministro de el Gobierno, Marco, ministro de la Ciencia y del Governo, Micronización Provincial de la Unión Nacional de la Unión, La Comunidad del Estado, el narrador y el mandador, el diseñamiento de las comunidades climáticas en la vida, por elementos internacionales, diseñando el espectro del espectro de la vida en la vida, que se mueve sobre el campo de la sociedad civil y de la prensa, en horas que se mueve. Durante estos marcos de 60 años de la mar, la Comunidad de la Lutera agarra el seguimiento se aclamó y dirigió a las clases de la Lutera agarra el mundo, por medio de estos distintos mecanismos financiados. Estos mecanismos fueron activados por el especial del comunidad para la modificación de los espectros sociales y la parte del contexto preco y postulado por el mundo del mundo. El único en el mundo, situación que me llama la actividad, que me explica la necesidad de realizar la visita de que a parte de que a parte de que a parte de la parte. La presentación se incluyó el nombre con las altas maternidades de todas las clases de poder, en todos los líderes nacionales de Europa. Además, la presentación se convirtió por amplios grupos de personas y organizaciones de las instituciones nacionales, recibiendo este nombre de documentos. Visitó hospitales, visitó centros de defección, despachos de defección en comunidades aportadas por la vida. Combinado con la información y informada, la comisión de comunicación fue el que me dijo que estaba en la comunidad. Cometido el impulso de la convención y defección a la protesta, a manos de la gente. Encontríamos la presentación de la comisión de esta información sobre la creación de las personas comunitarias y policiales que fueron desabonados desde que el objetivo de la compañía comenzó a conocer por la comunidad. Además, la creación de las personas, la comunidad. No, 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 no. En este contexto, tomando la importancia de la conflictividad de la situación social en el mundo, la comisión habitaba en un mundo de mujeres, una sala de desordenación y una respuesta oportuna basada en las comunidades de prensa en la prisión a la situación social en el mundo. Además, los estudiantes no podían necesitar pacientes a su vez o no necesitar, implementaban un método en un mundo internacional y un institucional que pudieran asegurar que actúe de manera compatriota en el mundo y en el desclarecimiento de los hechos constitucionales de la violación de la Iglesia de Comunidad y de la Iglesia de Comunidad. En este contexto, tomando la autorización de la Iglesia de Comunidad y la Iglesia de Comunidad y la Iglesia de Comunidad, Por un punto de vista en la que está llegada por los expertos del campo, Romero Duda, Magdalena Coté, Juan Neto, Patrícia Capacá, Maldonado y Márdeno Castro. A que me importa la identidad como secretaria de los estudiantes, que representan a un grupo a su favor de los estudiantes. Las personas que impedieron los estudiantes fueron seleccionadas en bases que llevaron a la autoridad de los estudiantes. Indiquen todo, le conocieron el que es el fin anotónimo de una arquitectura de los estudiantes. Y que no es un grupo a su favor de los estudiantes que deberán de extenderse la humanidad. La Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la República,đenya, grande la sociedad muy difícil, suplena el entorno de que los estudiantes han continuado con el proceso de down y la rectificación nacional. y de la primera estimada a sus sueños, porque es también un grupo que hoy murió y murió por la situación especial de esta comunidad. Desde la comisión, he tenido un gusto y mucho satisfactorio para participar sin actividad de la sociedad sanitaria, cultural, entregar y comprometida con toda la comunidad y de la comunidad, el área nacional, la cruz de las relaciones, y el derecho a la ley. Estos compitivos y cumplimientos son replicados por la salud de la comunidad de la comunidad y necesitan los pasos necesarios para la fecha histórica de la comunidad, por la información de la comunidad. Agradecemos la oportunidad de trabajar en el mundo, que desde el año de la comunidad, incluyendo un gran y plural de activa asociación, que la fue más que de la comunidad, el punto más, el punto más, el punto más, el punto más. Elanco de las relaciones y los dos milagros de la producción de los milagros de la ciudad de la UNIF, muchas gracias. Buenos días a todos, desculpa, es la virtud, es difícil, ¿no? Bueno, empezamos con Julián Borgher, es profesor visitante del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Léznes, en Reino Unido, también en parte de los cursos de Derechos Humanos y Ciencias Músicas como la Escuela de Estudios Avanzados de la Universidad de Londres, la Universidad de Ciudad de Calabar, Canarias, en Madrid, durante más de 20 años, dirigió el programa sobre los pueblos indígenas, las historias de la Universidad de Lado Comisionado de las Naciones Unidas por Derechos Humanos, en Ginebra, donde fue responsable de las negociaciones, de la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas y ayudó a establecer el principal determinismo de garantía relacionada con los derechos de los pueblos indígenas. Señor Margarida, pues, por el centro. Señora Margarida Correa, es abogada, doctor de Derecho y experta de Derechos, es asesora económica, es asesora jurídica para temas constitucionales de entidades del Estado, de organizaciones del tercer sector, fue magistrada auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia, formó parte del plan de interdiente de la selección de jueces durante la Constitución, Sábado, la Corte Suprema, de Justicia, en El Salvador, y actualmente es directora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externa de Colombia. Señor Margarida. Señor Margarida. El depósito de la primera legada de defensa de los derechos humanos fue a causa especial de las Naciones Unidas sobre cultura y otros tratos, o menos crueles, humanos y degradantes, en el precedente de la Cideracha, se desempeñó como funcionario junto de la Comisión Internacional contra la Unidad y la Bernada, y así fue miembro del Comité de Selección para lograr registrados en las jurisdicciones sociales para la paz y miembros de la Comisión de Patentidad establecidas como parte de la Rueda de Paz de Colombia y es profesor de Derecho de los Derechos Humanos en la Arca University. El programa festival. Gracias. 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 Actualmente va a su pena, secretario ejecutivo de G.I. Política. Gracias. 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 en el caso de esta violencia. Dispositamos en ellos todas las mismas sobre la emoción para que se haya dejado su mandato, de una manera de cumplir su libertad, precisamente con esa demanda actual y ministro de Justicia, Iván Carrado, una a la exopatiente, en el caso de la violencia. Nadie cuenta lo que juega a todos, lo que nos manda en esta entrevista, también a poder cumplir la violencia de la violencia. Es la cantidad de la violencia que necesita en la actividad de justicia para las víctimas del partido corporal y no comunitario. Están nosotros convencidos de la violencia que en este proceso, el disparo de la violencia de justicia, es indispensable para la participación nacional y para la participación de la paz social en España. Es por eso que la policía ha puesto tanto dinero para que podamos llegar a este mundo. concluida, reconociendo cada vez más, la comunidad, de las comunidades comunitarias, para que la participación de la libertad pueda contribuir a los esfuerzos nacionales a todos. de las comunidades comunitarias. Reconocernos las expresiones de la ley de las comunidades comunitarias para que, en una medida, oportuno, debemos que lo hace, con las condiciones para entrar en la comunidad, que el pleno de la Comisión pueda llevar a cabo una visita que dio al país para poder hacer un diagnóstico de la situación de la libertad y para ayudar a las autoridades con recomendaciones que permitan pasar una agenda de veces más de la administración que hay que analizar el principio de la libertad y saber lo hace. Reciban todos nuestros amigos acercados y a nuestros colegas que tienen una felicitación por este momento un abrazo de la política que ha preparado muy cortes el recenamiento y mis sanadores de pasos para los secretarios del público que hay que irle a la que le visita a nuestra campaña que inscribó a nuestra señora Laia Pinta y respiro Muchas gracias. 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 Señoras y señores delismo de Estados, señor María Cruz, empresora del pueblo, señores embajadores, expres de admisión y representantes de organismos internacionales, representantes de públicos sociales, amigos de la prensa, bolivianos y komolyianas. Los últimos meses del año 2019 han estado asignados por la muerte y el dolor a la economía. Y en medio de ese dolor, de luto, de la consternación, los bolivianos y bolivianas el 18 de octubre pasado nos hemos regalado la esperanza. Y hemos empezado a caminar la senda de la Reconciliación. Y tenemos absolutamente claro que la Reconciliación no es cuestión simplemente de un alto de manos. No es simplemente cuestión de la expresión de una paz. Esa Reconciliación que anhelamos buscar en su vida, en su vida, tendrá que expulinar la profundidad de nuestro alma, el alma. Para encontrar lo que en determinado momento nos juntaron a nosotros, para superar el desborde de hoy que tuvimos que enfrentar. Y ese es un proceso que puede ser más o menos largo. Eso tenemos que tenerlo absolutamente claro. Y que en ese clasidad de la Reconciliación tendremos que le poder transmitirse. Dejar a nosotros. Dejar a nosotros en su vida. Dejar a nosotros en su vida. Reconocer a nosotros. Reconocer a nosotros sobre todo como llamarnos la mano. No va a ser sencillo ese concepto, porque a veces resulta fácil decir que ya superamos los problemas y dejarlos ahí escondidos, porque la comunidad política es mejor para uno o para otro. Los bolivianos y bolivianas están dispuestos a intentar recordar la reconciliación con valor, con firmeza, con amor. Y parte de eso se consigue a través de la justicia. No podemos tener reconciliación sin la justicia, no podemos tener reconciliación sin las víctimas de esos sucesos. Y no encuentran la respuesta a su clamor de justicia. Y eso es lo que estamos empezando a construir hoy día. A través de la sustitución del protocolo, a través de la presencia de los ciudadanos internacionales. Ninguna de las vías de los bolivianos o bolivianas, ni su seguridad, vale lejos que la ley. Por eso está establecido un paso temporal. Se tiende a diciembre. No se ha hecho el tema así, absolutamente nada. Todos esos hechos que se han sucedido en ese espacio temporal deben ser investigados. En igualdad de los ciudadanos. Tenemos expertos internacionales porque, lastimosamente, nuestro sistema de administración de justicia no es peligro para los ciudadanos. Eso tenemos que aceptarlo con unidad y bien. Tendrán su cuota de responsabilidad autoridades policiales, fiscales, investigadores policiales. Y tenemos ahí una cuenta también. Pero debemos de encontrar ese momento. Y ahora, acá, ese espacio de neutralidad institucional que nos permita conocer objetivamente lo que pasó. Identificar a los responsables. Y luego conseguir los procesos que sean necesarios para la desbastación. Para preparar los problemas. Está expresado en la presencia del grupo interdisciplinario de esta noche. Durante estos pocos días del gobierno del presidente Álvaro, varias de las autoridades de este gobierno hemos trabajado intensamente para realizar la presencia de los ciudadanos que están viviendo nosotros. Y hemos contado en ese esfuerzo, con el apoyo del presidente de la CDH, y los deberán de todo el equipo que me apoyan, que trabajan con él. Y hemos ido con un gran formato y esforzado. Porque justicia питada ya no tiene el sabor. A los seis meses adelante para que la licencia de su trabajo, hermanos, del Grupo Interdisciplinario de Descarga, señor presidente. Nosotros, al momento de firmar este protocolo, como Estado Politeano, ratificamos nuestro compromiso intransigente con la defensa de los derechos humanos, con los atados internacionales de los desguardo. La instalación del Grupo de Expertos es un primer paso con un rey objetivo en la sociedad que es la víctima de los sucesos de 2019 en política. Y también un paso importante para que la sociedad boliviana pueda reconciliarse más a la de los muchos, sino en forma socialista. En este momento, convocamos a la sociedad boliviana y a las distintas instancias estatales para generar un escenario de confianza donde el Grupo de Expertos tenga acceso a todos los elementos que le permitan establecer con objetividad lo que sucedió en esos meses hacia el que el Grupo Interdisciplinario. Y establecer, en su caso, grandes responsabilidades de las personas que le permitan. También, para nosotros es importante convocar al seguimiento de la comunidad internacional, de las diferentes instituciones que nos acompañan vinculadas a los derechos humanos, vinculadas a las personas unidas, como nos acompañaron en el proceso electoral para darle a este proceso de investigación absoluta, transparencia y credibilidad, porque de esa transparencia y credibilidad depende, en gran medida, que la verdad sea conocida, que la justicia de él y que los bolivianos y bolivianas nos acompañan, prosigamos en la senda de la reconciliación que vivimos aquí. Vemos el futuro con esperanza y empezamos a actuar en ese sentido con la voluntad necesaria y con la seguridad de que van a venir días mejores y que los hemos de ir construyendo nosotros con esa voluntad, como un pueblo boliviano hermanado entre sí. Muchas gracias. Nos vemos la buena Town Sonohane, que hemos de ir pres caring a las que nos acompañan sobre la comunidad. En primer lugar, agradecemos a Lot. Adelante. Gracias. Estas personas. Muchas gracias. El segundo edad de laastián fue a través de la responsabilidad Gracias por ver el video.